La tiene Karen Bale ¡Epa! Este es buena Para romper el empate se viene Le ha caído bastante mal Errar ese disparo ¿En algún momento se equivocará y acercará Entre los tres palos? Recibe la pelota pero ya está encimado Controla bien el balón Están sosteniendo muy bien la pelota La guardan, la protege bien La mueven Y el arquero que mete el puño Toni Kroos Cristiano Ronaldo Muy inteligente metiendo el balón al espacio ¡Rodríguez! Esa pelota que abandona por el fondo ¡Hay tiro de esquina! Pase flotado ¡Cristiano! Muy cerca estuvieron de marcar desde ese tiro de esquina ¿Cómo puede ser que falle de esa manera Cuando estaba bajo el arco prácticamente? ¡Vamos! ¡Vamos! Atracción para buscar al mal ¡Soportoso! Era evidente que lo que quería era picarla por arriba ¿Y dónde dejó el talento? Se le escapa la pelota después de la entrada Ataca Wayne Rooney Llega al área chica Centro espantoso que le ha quedado fácil al defensor ¡Y así le pega la pelota! ¡Gol! ¡El gol que le da la ventaja en el partido! ¡Lo quería más fácil! ¡Ahí está! ¡Sin arquero! Era imposible fallarlo No tenía el arquero Y el arco completamente desguarnecido Ha entrado con fuerza en vía La pelota lateral Ander Herrera Se ha jugado mucho en la entrada El balón sale disparado ¡Empieza el contragolpe! Se quedó sin recursos Marito Lindo Este es el teatro sobre la castellana Lo del Santiago Bernabéu Es un estadio en permanente construcción Pero se construye ¡Buen disparo! ¡Ha tapado esa pelota! Ander Herrera Aquí puede haber una oportunidad Muy bueno el robo de la pelota Y así de rápido todo Termina en nada Detienen la posibilidad de ataque Supera su marcador Cambio en la posesión del balón Tony Kroos Balón para Karim Benzema Quieren abrir El árbitro ya lo tiene fichado Lo estará siguiendo en los próximos minutos del partido Quizá por acá encuentre la oportunidad Como robarle un caramelo a un niño Modric Modric Rodríguez Luka Modric Se acerca y crea peligro ¡Viene! Le pega y le pega bien Hasta parece fácil con un arquero así Ha hecho un gran esfuerzo Para anticipar ese balón Muy buena esa entrada Y se hace con la pelota Es una gran intercepción de pelota Todo pelota en la barrida Se van acercando Viene una oportunidad clara Marcelo Muy buena tapada De este arquero Y la pelota aquí se escapa Por el fondo Por el tiro de esquina Rodríguez Un cabezazo que termina En la mano del arquero Palón que les queda por la banda Tres minutos más Le está sumando el árbitro Ya lo sospechábamos Marito Pero la estadística no miente El equipo que está abajo en la pizarra Curiosamente es el que más veces ha disparado al arco Y no por tirar Ahí está Ahí está Se fue cerca el balón Y la pelota se va al tiro de esquina El puño del arquero Y el árbitro Arranca ya el complemento del partido Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego al más lejano Buscando espacio Ya perdí la cuenta de los toques Muy peligroso el juego de pelota parada Es obvio que este disparo será fácil de olvidar Yo creo que ni él está contento de lo que hizo Ander Herrera Ha llegado muy bien al juego del contrario La pelota sigue suelta La pelota que queda en la defensa Y el árbitro que dice Siga, siga No se abre espacio Y puede ser una oportunidad Si no aparece Era gol Esto era gol Y el... ¡Qué buen disparo! Suben una nueva atrapada más En las estadísticas Tiro de esquina Tiro de esquina Que puede hacer mucho daño Buen rechazo del arquero La pelota que abandona Y saque de manos Atracción para buscar al más lejano Lo que quieren es un espacio Cristiano Ronaldo La devolución a su compañero Esa es como toca la pelota Ahí tiene el empate Se extrae el empate Han sido pacientes Y juegan, y juegan, y juegan Esperando un espacio Le sacan el balón Y se escapa Bueno, el servicio al costado Pero acá pierden el balón De aquel más 30 minutos le queda en el partido Rodríguez Entresorio de peligro Pierde el control del balón Pierde el control del balón Pelota con ventaja El compañero Rodríguez Pelota que regrese El compañero Esto es lo más parecido A la esencia del El disparo Rodríguez Ha estado Formidable Y la pelota Rafael Barán Se van acercando Vino en oportunidad Clara Tony Cross Rodríguez Y la pelota Marito Le llegó como un peluche No puede decir Llegó suave Deja el peluche Chris Mollick En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Era buena La intención Con ese servicio Pero se ha quedado Corto Entra el jugador Y quizás tenga una Entra bien Y se escapa La pelota Ahora saca de manos Cristiano Ronaldo Cuenta con apoyo El empate está Gol Enorme Giga En Tesco Lo ha empatado Todo de nuevo Es que hay que decirlo De nuevo El fútbol Te da lo que le entrega Se habían generado Muchas ocasiones Y estamos jugando Mucho mejor que el contrario Y por fin Lo pueden festejar Y la pizarra Por ahora 1 a 1 Le roba la pelota Al rival Muy bien Por la defensa Luka Modric Ya entramos Ya entramos en el último Cuarto de hora De partido Vaya manera De meter una pelota Con clase Quieren abrir Esa defensa Que buen juego De tuque y tuque Pésimo servicio Se viene un lateral Chris Molling Paul Pogba Rodríguez Hay bandera levantada Que le haga en caso El asistente Y ya Que arranca el partido De nuevo No se que tanto protesta Si señor Usted tiene toda la razón Del mundo Es la posición adelantada Y hay que cobrarlo Le ha caído Un regalito Con moño Y todo al pie Momento Para que el árbitro Tome una decisión Tony Kroos Quizá por acá Encuentra la oportunidad Vaya Desde ahí Le va a pegar Esto es para ganarlo Y está Gol Están escribiendo La última página De esta historia Puede ser El del triunfo Este puede ser Uno de aquellos Goles Inmemorable Es un gol Para cambiar El destino Del partido El partido Por ahora Dos a uno Lleva la pelota A zona de peligro Pero mal parado En esta defensa Cualquier contra el golpe Es casi un gol Dejame Rodríguez Momento de dramatismo En el partido Y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar Ese gol Que este equipo Tanto ha buscado Bueno sí Lo está buscando Y creo que es una gran oportunidad Como para que los hinchas Vuelvan a creer en el equipo Se acerca Y crea peligro Encuentran espacio Para seguir jugando Se le han robado fácil Ley de la ventaja El árbitro dice Que sigue el juego Que bien aplica La ley de la ventaja Marcelo Otra pelota Que completa El compañero Han dado efectivo Entra el jugador Y quizá tenga una Detienen bien Esa posibilidad De ataque Les está quedando Muy poco tiempo Todavía lo pueden empatar Pinta bien Está jugada Pinta bien La tiene Garrett Bale Se acabó el partido Y el triunfo Es para el Real Madrid